¡Hola chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, porque temas interesantes, por supuesto, que hay que tocar y analizar. Así que venga, ¡vamos a ello! Vemos que decía, primero vamos a comenzar con una noticia que saltaba ayer, y es que Deco está en Estambul para reunirse con el Fenerbahçe y los agentes de Arda Guller. Arda Guller, objetivo del Barça, del Madrid y de muchísimos clubes. La verdad es que es un jugador muy joven, con un talento extraordinario, ya os he hablado de él. A mí me encanta, tiene muy buena pinta, como digo, tiene unas condiciones increíbles. El tiempo dirá, si se convierte en uno de los mejores, el tiempo dirá, si se queda por el camino. Bueno, eso dependerá de muchísimos factores, la suerte, lo profesional que sea, las lesiones, repito, dependerá de muchas cosas, pero a día de hoy es cierto que tiene muy buena pinta. Cláusula de unos 18 millones de euros, por lo cual es bastante tentadora. Lo único que decían que pedía una comisión muy alta, según dicen, el entorno lo ha negado. Y Deco ha viajado a Estambul. Deco directamente ha viajado a Estambul, está confirmado por La Porta, está allí para negociar por Arda Guller. Dice que Deco considera a Arda Guller un fichaje estratégico, que es un fichaje de presente y de futuro, y que hay que hacer los esfuerzos para intentar ficharlo. Dicen, las opciones para poder ficharlo pasan, en gran parte, por lograr que Arda Guller permanezca un año más en el Fender Batch. Es decir, el Barça es posible que quiera cerrarlo ya, ficharlo ya, pero que se quede cedido un año en el Fender Batch. Porque al final son muchos fichajes que el Barça quiera hacer, seguimos con la masa salarial por los aires y es complicado. Por lo cual, la idea que el Barça está barajando es cerrarlo, tenerlo fichado, pero cederlo un año en el Fender Batch. Y como dijo, La Porta puede encerrar operaciones para la temporada que viene. Veremos a ver qué pasa. El Barça está intentando encontrar algo para poder pagarlo, pero es que es súper complicado. Estamos como estamos, pero bueno, a mí Arda Guller es un joder que me encanta. Yo creo que si hay una oportunidad de mercado, hay estos jóvenes promesas, hay estos futbolistas, que tienen muy buena pinta, que veis que muchos clubes buenos están peleando por él, es por algo. Y hay que ir a por él. Y si te sale mal, te salió mal. Al final, si tú has pagado 17 millones de euros por un jugador de 18 años, sale mal. No pierdes, porque al final lo vas a poder vender. Pero si sale bien, es perfecto. Es decir, hoy en día ya no se puede fichar a un balón de oro. O sea, ya es muy complicado que tú vayas a un mercado y digas tú, bueno, pues quiero fichar a Haaland. No. Porque con equipos como el PSG, el City y todos estos, cada vez es más complicado. Cada vez es mucho más complicado. Pero estos futbolistas que salen así, con muy buena pinta, al final tú puedes jugar con la historia que tienes, que tienes más historia que el City, que el PSG, que somos el Barça. Ahí es donde podemos convencer a estas jóvenes promesas para que vengan a un precio más o menos barato y nosotros pulirles para que lleguen a ser un gran jugador. Algunos te saldrán bien y otros te saldrán mal, como todos. Vamos, yo, si el Barça tiene una oportunidad, vamos, iría a por él sin dudar. Ahora, por supuesto, también hay que ver qué quiere él. Una cosa es lo que quiera Deco, lo que quiera el Barcelona, lo que quiera incluso el Fenerbahce, la reunión que tengamos con ellos, pero si luego el futbolista dice, no, es que yo no quiero ir, se acabó. Esperemos que sí, por lo menos el Barça se intenta adelantar a todos. El Barça viaja, se reúne con ellos y a ver si Deco es capaz de conseguirlo. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a hablar de Fresneda, lateral del Valladolid, que hace muy pocos días, sí, salía la información de que el Barça lo quería. Que el Barça se había reunido con sus agentes. Que había equipos interesados en él, como el Borussia Dortmund, que apostó muy fuerte en los últimos días, pero que parece que se está enfriando ese fichaje. Pues el Barça vuelve a la carga, dicen que a día de hoy es el favorito. Que el Barça a día de hoy es el favorito para llevárselo. También Deco tiene mucho que ver, es la clave. Deco, como dijo, Laporta ayer y en el vídeo que subí antes, es el que ficha. Es el encargado de fichar. Y Fresneda le gusta mucho. El Barça planea enviar en los siguientes días una oferta para fichar a Iván Fresneda. Como el Valladolid ha bajado, se puede fichar un poco más fácil. Aparte, si no me equivoco, tiene una cláusula de escape por haber bajado a segunda. Pero dicen que la cláusula sería de unos 20 millones de euros. Volvemos a lo mismo. ¿Es caro 20 millones? Pues quizás para mí sí, ¿no? Pero para un club en general, según está el mercado, no. ¿Qué sucede? Que el Barça 20 millones es mucho. 20 millones más el otro que quieres fichar, es mucho. Por lo cual el Barça va a intentar rebajarlo o meter a algún jugador ahí. Pero a ver qué pasa. Es complicado. Es complicado, pero a mí me gusta mucho. Dice que Deco es una figura clave en la operación de Iván Fresneda y que le considera una opción ideal para el Barcelona. Hombre, pues con lo joven que es, las condiciones, el potencial, lo puede hacer de maravilla. Es que es lo que siempre digo. Y una cosa, la paciencia de la gente. Esto para mí es clave. El apoyo. Porque si fichamos a estos jóvenes de 18 años, 19 años, la gente ahora tiene como la costumbre de exigir mucho. No es que ya tienen que ser aquí un balón de oro. No. Los jugadores por lo general empiezan a explotar superados los 21 o 22 años. Antes son niños. Van a cometer muchos errores. Tienen que mejorar en muchísimas cosas. Y lo que no se puede hacer es que si viene uno de estos, a los dos días o al tercer día malo, la gente lo esté machacando y está diciendo que no vale, que es un paquete. A ver si aprendemos a valorar un poquito más lo que fichamos a nuestros jugadores, a darle más apoyo. Y al final de la temporada hacemos la valoración. Porque últimamente yo veo cosas increíbles. Veo cosas que es como, pero por favor. ¿Qué pasó con Andreas Christensen? Antes de debutar en el Barcelona, mucha gente lo estaba machacando. Mucha gente que no había visto un partido de él en su vida, estaba diciendo que era un paquete. Y ahora ha callado bocas. Ha callado bocas, ¿no? En fin, hasta aquí estas noticias. Yo creo que temas interesantes, temas que a tener muy en cuenta. Reunión Barcelona-DECO con los agentes de Arda Guller. Ojalá podamos ficharlo, ojalá. Vamos a ver si es para este verano, si para el siguiente. Yo creo que por lo que están diciendo, el Barça está estudiando más en cerrarlo ya para el verano que viene. ¿Vale? Pero bueno, ojalá se pueda cerrar. Y Fresneda, el lateral que quiere el Barça y que DECO está muy interesado. DECO, hombre clave, hombre de confianza total. Y el encargado, según la porta, de decidir los fichajes. Ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Estaré leyendo todo. Por supuesto, un enorme like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.